...mujeres asesinadas en el último año y esto es lo que tiene su correlato en una causa judicial. Estamos con el subsecretario del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, ¿lo dije bien? Exactamente. Bien. Leandro Gaspari, gracias por estar con nosotros. Queremos contar detrás de cada uno de estos expedientes de qué manera se trabajan, de qué manera se organizan las fiscalías. Y algo que explicaban en la presentación, yo empezaría por ahí, y es de qué manera la justicia empieza a entender, cuando llega una causa por una mujer asesinada, que el contexto fue lo que termina entendiéndose por femicidio. Exactamente. Bueno, buenos días a todos. Sí, claramente en la provincia de Buenos Aires, por los números, es la provincia que más femicidios tiene a nivel nacional, sin perjuicio de, como señalábamos hoy, la tasa de femicidios tal vez no es de las más altas, este año fue un 0,79, el año pasado fue el 1,1 y hay provincias que superan, digamos, los dos puntos. En materia de violencia familiar y género, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos desde el año 2014 fiscalías especializadas en algunos departamentos judiciales. Eso es una... la especialización generalmente se le va determinando en función de determinadas particularidades de cada departamento judicial, de densidad poblacional, de extensión territorial, conflictividad, etc. que de alguna manera han ido abordando la temática de violencia de género, particularmente con alguna competencia material específica en los delitos que principalmente son los que ocurren en el marco, digamos, en contextos de violencia familiar y género. Hoy, últimamente, conversábamos, vos me comentabas, qué tipo de delitos son principalmente los delitos que se registran en materia de violencia familiar y género. Y, bueno, del informe surge, cuando puedan leerlo lo van a poder, digamos, observar, que en general los delitos mayormente registrados son los delitos de amenaza, lesiones, en todas las categorías, por supuesto, ambos delitos, el delito de daño, desobediencia. Esto que estamos desagregando, y ahora vamos a profundizar, tiene que ver con que uno de los datos que aporta este informe anual, que se está haciendo desde hace cuatro años, este es el cuarto que se presenta, son 116.000 expedientes, procesos penales, iniciados por denuncias de violencia familiar y o de género. Este es el punto, 116.000 expedientes acumulados en el último año, y en ese sentido, mayormente, sin dar números estrictos, concretos, pero ¿con qué situaciones se encuentran de tipos de denuncias? No, en general, justamente, las denuncias, en su gran mayoría, transitan por los carriles de los delitos de amenazas, como decía hoy, lesiones, desobediencias, generalmente vinculadas con medidas dispuestas en el marco de procesos penales de violencia familiar y género. O sea, restricción de acercamiento, perimetrales. Exactamente, incumplidas, lo cual genera nuevamente una investigación penal que se da en un contexto de violencia de género o de violencia familiar, con lo cual, necesariamente, vuelve a ingresar a ese proceso, que es un accesorio o consecuencia del incumplimiento de una medida en un proceso anterior al registro. Luego, en menor medida, hay casos de abusos sexuales, que en este año fue un 4,7, el incumplimiento a las medidas, digamos, de impedimento de acercamiento, también ese tipo de medidas... Hay un punto importante en este sentido. Cuando nosotros contamos, cuando hablamos de violencia, siempre, bueno, desde los medios de comunicación difundimos el 144 como primero para asesoramiento. También decimos, cualquier comisaría puede tomar una denuncia, no solo las comisarías de la mujer, y en este caso la fiscalía. Sabemos que la fiscalía es otro dispositivo posible para que una mujer se acerque a hacer una denuncia. Vos hablabas de fiscalías especializadas en género, que las hay, y cada vez más. Pero yo me puedo, mujer o cualquier mujer, ¿se puede acercar a cualquier fiscalía y le tienen que tomar también una denuncia? Exactamente. La denuncia se puede realizar en cualquier fiscalía de la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de que sea especializada en género, eventualmente la investigación penal se girará a la que corresponda. Además, como hoy bien señalaba el Procurador General, en Provincia de Buenos Aires se implementó un sistema de denuncias vía app, a través del Ministerio de Seguridad, que también prevé la modalidad de violencia de género, con lo cual también es otra de las formas de efectuar la denuncia, desde el teléfono celular o desde cualquier dispositivo móvil. Las comisarías de la mujer también son otro mecanismo de recepción de denuncias, que a diferencia del resto de las comisarías, que también deben tomar la denuncia, cuentan con equipos especiales de contención y acompañamiento para eventualmente brindar una primera atención a las víctimas, que las fiscalías también lo tienen, porque nosotros a nivel Ministerio Público Fiscal contamos con los centros de asistencia a la víctima, en todos los departamentos judiciales que prestan asistencia, acompañamiento a las víctimas en todos los procesos penales, pero principalmente a aquellas víctimas más vulnerables, entre las cuales las de género, por supuesto, que tienen un rol preponderante. Sí, te estamos escuchando.